¿Estás buscando una casa cerca de Plaza de la Isla de Hospital como el Faro, en privada, de cuatro recámaras y lista para entrega? Quédate a ver este video y aquí te enseño esta increíble opción. Pues bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube aquí en La Base Cúbica y como siempre te traigo las mejores secciones que hay aquí en Yucatán disponibles para entrega inmediata. Esta casa se encuentra en una privada que se llama Haciendas Cholul. Para que te des una idea, estamos muy cerca de Plaza de la Isla y cerca de Periférico. Nos podemos venir de dos maneras diferentes. Por la avenida principal que le llamamos Avenida 2 o que le van a llamar igual Avenida Citadela que es una avenida que te va a conectar directamente a esta zona. O te vienes por la avenida de Cabo Norte, de Plaza de la Isla, agarras la avenida de las Torres y agarras de nuevo la avenida 2 para llegar hasta aquí. Está bien ubicada, estás a cinco minutos de este hospital, estás a ocho minutos de Plaza de la Isla, estás también en City Center, Walmart, etc. Tienes todos los servicios y lo mejor que es una increíble casa ya padrísima de cuatro recámaras. Comenzamos con un frente de 10.13 metros cuadrados, un garage techado para cuatro vehículos. Como verás, tienes dos vehículos techados y aquí espacio tienes para otros dos vehículos. Un espacio de jardín para poner ahí un bonito arbolito, el que tú quieras, y darle un toque de jardín precioso a esta parte. Y además remata visualmente con esa piedra que tiene en la fachada, que se ve increíble. Tienes una terraza aquí arribita, que en un ratito la vamos a ver. Y todo el piso es de concreto estampado. En esta parte, como te decía, te dan dos vehículos y aquí tienes un acceso directo para el pasillo, para el área de servicio. Irte hacia la parte de atrás, también para entrar directamente hacia la cocina. Si te das cuenta, toda la parte de la puerta es de aluminio simulando madera, que es lo que se buscó con esta casa. Algo que me gusta destacar de esta increíble casa es que nos encontramos frente a un área verde, por lo tanto no tienes vecino aquí enfrente y hasta tienes un lugar de estacionamiento también para tus posibles invitados. Pues bienvenido a tu próximo hogar, esta increíble casa que te recibe con esta preciosa doble altura en lo que viene siendo la sala comedor. Con vista a un ventanal hacia el espacio jardín, donde vas a poner tu futuro arbolito, ¿verdad? Tienes ya esas lámparas instaladas y aquí tiene un techo que en la parte alta ahorita vamos a ver es un área de té bergón. Aquí estaría el comedor y todo es sala, comedor corrido con vista hacia el jardín y la alberca. Ahora vamos a conocer la cocina, no sin antes te comento que todo el piso que tiene en la casa es un piso porcelanato abrillantado simulando mármol de 50 por espacios libres. Se fueron colocados de esta manera y le da un toque bastante interesante a toda la arquitectura de este entorno de sala comedor. Si te das cuenta, todo va a predominar en la casa. Ahora sí, conozcamos la cocina, una cocina bastante amplia que si bien no le pusieron una isla aquí, cabe súper bien. Toda la carpintería ya es madera salam y el granito es Santa Cecilia Light, o sea que prácticamente es un color tirando a blanco que queda muy bonito. Ya todos tienen las gavetas, en esta parte pues tienes la parte de la alacena para que coloques absolutamente lo que requieras, ¿no? Aquí tu batería, tu estufa o tu parrilla con tu horno, tu campana, ¿verdad? De ese lado el refrigerador o de este lado también porque tienes ambas las conexiones, tú decides en qué punto de acuerdo al diseño interior que le hagas a esta parte de la cocina. Se ve muy bonita y aquí pues tienes una ventanal que tienes vista hacia el parque de enfrente, o sea, es padre ver área verde, así que bueno, disfrutaríamos estar aquí cocinando todos los días. Aquí en la cocina también tenemos esa puerta que conecta directamente con el área de servicio y que vienes desde el garage, traes tus compras y las colocas en tu alacena. Caminando de este lado vemos la escalera que predomina este mármol travertino de Veracruz. Continuando tenemos el medio baño que si bien se utilizó estar abajo de la escalera, resultó ser espacioso y se cuidó la calidad de tu medio baño, poniéndole una meseta de mármol, un lavabo sobreponer y también el detalle de mármol que tienes con la ventana, también con aluminio estilo madera, que le da un toque muy bonito y elegante a este baño. ¿Qué le agregaría? Pues tal vez salir una vela aromática, unas plantitas bonitas para darle ese toque a tu visita. Cuando llegue a visitar tu baño diga, bueno, si cuidas su baño de visitas, seguro toda su casa está completamente limpia. Vamos a la recámara de planta baja. Conozcamos esta recámara de 423 x 369, que tienes un espacio de closet de este lado, ya preparación de aires acondicionados, aquí destinado para que vaya a tu cama, con la televisión de este lado y esta increíble vista con el ventanal que da hacia el área de terraza, hacia el jardín y la alberca. Está precioso. Aquí tienes tu terraza también privada. Aquí tienes el baño completo de esta recámara. Ya nos encontramos en la terraza techada saliendo de una vez de la ciudad. Como viste, este aluminio que predomina el color madera, son tres hojas, se abre completamente a 75% para darle una amplitud a la sala comedor. Aquí está destinado para que pongas acá tu sofacito del área exterior y disfrutar todas las tardes con tus hijos aquí en esta increíble alberca. Esta terraza continúa hasta esta parte donde aquí tenemos una recámara en planta baja que tiene acceso directo hacia el área de la alberca. Ves, increíble jardín nada más, está ahora sí que en el área que más me gusta hablar a todos ustedes, que es el área donde está la alberca. Una alberca que estamos hablando de aproximadamente 5 metros de largo por 3 metros de ancho. Que tiene un acabado chucún, pero que toda la parte, el contorno le tiene puesto veneciano y le da ese toque bien bonito. Está limpia la alberca, entonces aprecia ver hermosa porque tenemos un cielo completamente despejado y precioso en este momento. Ese es un sistema de recirculación del agua, entonces ya va cayendo la caída de agua y se ve todavía mucho más bonito. Y mira todo el área de atrás que tienes de área verde, o sea, para que pongas ya sea más plantas o que pongas el área de juegos de los niños de ese lado. O sea, de verdad que tienes mucho potencial esta casa para hacer un jardín increíble y aquí disfrutes todas las tardes. Puedes poner la fiesta de tu hijo, no tienes que rentar otro salón de eventos, aquí se hace porque está más que increíble este espacio. La alberca, otra característica que tiene es que ya tiene la lámpara para que en la noche se ve esa iluminación adicional. Vean esta fachada increíble que tengo en esta parte de atrás y alcanzamos a ver toda la dimensión de la casa. El contorno de toda la barba ya tiene las lámparas que le da una iluminación indirecta y se ve tenue, se ve hermoso en la noche. Vamos a conocer la planta alta, como ya te venía diciendo hace un momento, es unas escaleras de mármol y también tienes iluminación absolutamente en todo el corredor de la escalera, así que se ve bastante interesante y tienes esas dos ventanas que le entran luz natural y da una iluminación natural a todo este espacio. Y ya me encuentro en el área de Family Room, en el área de TV Room, que detalla con esa piedra que tienes acá visualmente en esta parte interior, se ve muy bonito y aparte lo que alcanzas a ver desde la planta baja, ahí iría tu televisión, aquí tu preparación de aire acondicionado y de este lado pues también ves quién está llegando, ¿verdad? ¿Por qué no? Buen espacio para que incluso puedas colocar un área de trabajo para tus hijos o para ti y también pues para hacer videojuegos, jugar videojuegos o lo que necesites en este espacio. Divide las recámaras, de este lado tenemos las recámaras secundarias y de este lado la principal. Vamos a conocer primero las secundarias. Conozcamos esta recámara secundaria de planta alta que mide 3.58 x 4.22 y tienes una vista hacia el horizonte donde ves alguna que otra mansión, ¿verdad? Y un área verde padrísima. Además, este cuarto tiene una característica particular que tiene un balcón tipo terraza para que salgas en la tarde y se comparte con la habitación de al lado. Está increíble porque aquí sales en la tarde, ¿verdad? Y bueno, se ve padrísimo disfrutar todo el área de jardín, la alberca, también el del vecino y ver el área verde de esa parte adelante, está precioso. Y ahora sí, conozcamos la otra recámara de 3.68 x 4.27, 3.68 x 4.27. Espacio de clóset, tu terraza tipo balcón y tu baño completo. Preparación ya de áreas acondicionadas, de este lado iría la cama y aquí iría la televisión. Conozcamos ahora sí la recámara principal, una recámara de bastante buen tamaño, 7.20 x 3.70 y además tienes tu terraza tipo balcón para disfrutar el parque de enfrente visualmente, toda esa área verde visual que ahorita vamos a ver. De este lado, pues está pensado que pongas tu cama y aquí yo pondría, ¿verdad? Una salita de lectura preciosa, la televisión, el aire acondicionado, entrada cruzada de viento y de iluminación también. Y aquí tenemos el área vestidor y su baño completo. El vestidor, como verás, está grande. La verdad, tiene muy buen tamaño. Está pensado que aquí pongas toda la parte del clóset en ambos lados y disfrutes. Y todo y así, tienes una parte adicional de este lado para completar tu clóset. Aquí de este lado está la parte del lavabo que predomina también la meseta de mármol, ya con su mueble de abajo poner y aquí con su lavabo también de sobreponer. Aquí hay el otro espacio de clóset increíble. Aquí falta tu espejo que nada más vas a colocar el que a ti te guste. Y el baño. El baño tiene muy buen tamaño, la verdad, buenos acabados. Todo predomina el mármol y este detalle que le pusieron para darle ese contraste. Y ya tienes tu fijo y tu puerta abatible de cristal templado. Y bueno, pues aquí tienes la regadera de techo. Está increíble para relajarte todas las tardes. Como te darás cuenta, todos los baños ya cuentan con sus accesorios, como los toalleros y la papelera. Así que bueno, nada más es cuestión que tú termines de detallarla con la decoración de tus muebles, de tus espejos y algún detalle aromático que pueda ir en tu baño. Ahora sí vamos a conocer la terraza tipo balcón para que disfrutes todas las tardes ya una vez que el señor sol decida irse a dormir y nos salga la preciosa luna con las estrellas que aquí se deben de ver divinas. Yo te aconsejo que luego te compres tu telescopio, ¿verdad? Para disfrutar todas las noches y puedas ver Venus, Marte, la luna, lo que necesites ver, lo veas desde este espacio de tu casa. Aquí enfrente, como verás, es un área verde que está destinada exclusivamente para hacer eso. Había un molino de viento, lo alcanzas a ver. Bueno, esperemos que lo vuelvan a colocar porque al menos se ve padrísimo. Y como verás, alguna característica importante de esta privada es que todos los terrenos de las casas son muy grandes. Son terrenos de aproximadamente entre 1.400 a 2.500. Estas casas fueron las únicas que se hicieron, vamos a decir, con un terreno que tampoco estamos hablando de un terreno chico, ¿no? Casi 500 metros, que está bastante interesante, que estés rodeada de casonas, vamos a decirle, ¿no? Así que, bueno, esta opción te queda lista para ti para que tú nada más vengas a venir, a vivir, a mudarte a esta increíble casa. Como te comentaba al inicio, tenemos esta puerta de aluminio desde el pasillo que te conecta con esta área de servicio. Aquí tienes un baño completo para la persona que vaya a utilizar el área de servicio. Y es un área, no es un cuarto de servicio. O sea, aquí es un área donde va a estar tu lavadora, tu secadora, la parte tiene un lavamanos, y la parte de afuera tiene la batea o para lavar la ropa a mano, ahorita lo vas a ver. Sin embargo, como tiene muy buena dimensión, sí pudieras adaptarlo para convertirlo en un cuarto de servicio, ya que tiene su propio baño completo. Nos encontramos ahora en esta parte, segunda parte del área de servicio, que viene siendo el área de tendido, donde tienes este espacio que está el presurizador o hidronomático para darle presión a toda la casa. Aquí va tu calentador, aquí tienes toda la parte de conexiones de las tuberías para llenar tanto la piscina como el área del sistema de riego que ya tienes aquí. En esta parte también está pensada para que coloques ya sea otro espacio, la batea o lo que tú necesites para poder utilizar todo esto. Este pasillo se conecta directamente hasta con la parte de atrás, en donde va a entrar el jardinero o el alberquero para darle mantenimiento a esa parte sin necesidad de entrar a tu casa. Ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado a que te enseñe esta increíble opción con una excelente ubicación cerca de todos los servicios de universidades, de hospitales, de todo lo que tú necesitas, centros comerciales y pasarte lo increíble en esta zona norte. Y la verdad es que estamos aquí y ni siquiera el ruido, el único ruido que estamos escuchando son las plantitas, ¿verdad? Esas palmeritas deliciosas que dan un aire fresco delicioso para que disfrutes siempre este tu espacio. No olvides suscribirte a este canal de Base Cúbica, dejar un comentario, compartir este video a quien creas que le pueda gustar esta increíble casa. Y bueno, yo soy Yagis Arguelles, sígueme en mi TikTok, en mi Instagram. Si quieres que te traiga a conocer este increíble casa, pues ya sabes, solo contáctame, ¿verdad? Y te veo en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Saludos! ¡Saludos!